Despierta joven amada Los hirguerillos en bandada Vuelan ya en lontananza Mientras yo en tu alabanza Te canto joya apreciada Escucha bella sultana Mi planinero acento Calzón de este instrumento Lanza al pie de tu ventana Y si tu sueño profana Esta mirándida estrofa Perdón te imploró mi diosa Vivida rosa temprana Aquí diosa de mi cielo Difundó mi humilde canto Pago un torrido quebranto De tortura y desconsuelo Escucha pues dulce de este gemido incesante Que hoy sale a tu fiel amante Semimuerto de destrelo Ya el tinte de la aurora Salpica el bello horizonte Y canta en el alto monte Esa calandria cantora Anunciando ya la hora De un amanecer dichoso Con su gorgio armonioso Y poemas halagadores En la inmensa altura Esta luna soberana Esta luna soberana Envejece el panorama Con su nitida blancura Y en la lejana espesura Tu sueño color rosa Perdona niña querida Al bohemio caminante Que lleva su paso errante Hacia otra playa perdida Y a mi corazón sin vida De tu presencia me alejo Adiós maravillosos espejos Fulgenta lorancenía Hacia otra playa perdida 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 Gracias por ver el video.